Buenas noches, yo quería aprovechar el día de hoy que la luna llena está en Capricornio, que es una luna súper importante, es una luna que nos permite tomar conciencia, que nos permite dar estructura a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Y porque además se encuentra en oposición al sol que está en cáncer, entonces todas las emociones que significa la luna como tal, el cuerpo emocional, se opone a este sol en cáncer. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tendrá que ver todo esto? Bueno, tiene mucho que ver. Yo siempre insisto, si la luna influye sobre las mareas, ¿qué pasa con nuestra agua? Con el agua que tenemos, estamos mucho más conectados de lo que podemos imaginar. Si tú no quieres ver, en este caso, esa conexión, si tú no estás interesado en esa conexión, pues, perfecto. Para eso se han hecho los colores, cada cual hace lo que quiera, piensa como quiera. Pero yo quiero hoy, aparte del espacio que tengo, gracias a, en este caso, a la Casa de Maca, a Somos Miami TV, en mi canal de YouTube, El Punto de Lili, ofrecerles mi punto de vista acerca de una serie de cosas. Y voy a inaugurar, de alguna manera, este video que vengo anunciando desde hace tiempo. A ver qué pasa. Les voy a leer las predicciones. Este espacio también tiene patrocinadores. En este caso, especialmente, tengo a Jesús Bofil. Jesús es Rialtor. Jesús es una persona extraordinaria, un trabajador impecable. Y Él, si quieres comprar casa, si quieres lo que tú quieras, relacionada, en este caso, con el Real Estate, o sea, con los bienes de raíces, pues, puedes contactarlo. Su teléfono, 786-587-0839. No dudes en llamarlo. Yo sé lo que les digo. A mí no me gusta recomendar si no sé. Y sé que Él es un extraordinario profesional. También tengo a MyChickSalon. Que la pueden encontrar, MyChickSalon, en Instagram. Son extraordinarias personas profesionales. Vamos, te vas a sentir como si estuvieras en tu casa. Ellas son asesores de imágenes. Ellas te van a quitar de arriba años. Entonces, MyChickSalon, y se escribe así, arroba, MyChickSalon, 305-200-3154. Cuenta con ellas y verán. Yo, habiendo hecho esta presentación de mis sponsors, estoy profundamente agradecido. Les quiero leer un poquitito, a ver qué tal. Las predicciones. A ver si no tengo que contar el video en dos. A ver qué tal. ¿No? En este caso, voy a empezar por cáncer. En el caso de cáncer, la luna está formando un aspecto muy positivo con el sol. Esto te brinda una sensación confortable. No tienes que salir de tu paso para agradar a los demás. Ellos te aceptarán tal cual eres. Si deseas conectarte con alguien, lo harás de manera muy natural. Sé tú. Y atraerás todo el éxito que esperas y que mereces. Leo. Si todavía estás esperando que el amor toque a tu puerta, este es un buen momento. Conocerás a una persona que cuando lo veas te vas a sentir así como fuertemente atraído por esa persona. Atento. Es todo lo que tienes que hacer. Porque dicho encuentro puede tener lugar en cualquier momento y circunstancia. Y aunque tú no lo busques, eso te buscará a ti. Sí o sí. Virgo. Existe una relación muy estrecha entre lo que haces y eres. Aprovecha este tiempo para examinar tu vida y las estructuras que has construido. Trabajarás a fondo y meticulosamente como casi todo lo que haces bajo esta influencia. Y tus esfuerzos lograrán resultados exitosísimos y duraderos. Libra. Todo el mundo arrastra heridas. Y afortunadamente no siempre eres consciente de esto. Digo afortunado porque no es esa tragedia. Pero algunos días ni siquiera te das cuenta. Y este será ese tema esta semana. Pues las heridas son también partes de la vida. Incluso hasta se convierten en la sal de la vida. En otras palabras, el arte de vivir consiste en crear pensamientos positivos a pesar de las experiencias negativas. La vida y el amor siempre encuentran su manera. Escorpio. Estás haciendo lo correcto. Estás tomando las decisiones acertadas. Tu intuición, como casi siempre, funciona muy bien. Aún cuando te involucres en situaciones difíciles, puedes confiar plenamente en que todo será para tu bienestar. Las estrellas te quieren y te protegen. Sagitario, esta semana será excelente para todo tipo de relaciones. En especial, aquellos contactos más íntimos. Estarás mucho más emocional que de costumbre y sentirás una fuerte necesidad de proteger y nutrir a quienes estén cerca. Pero recuerda algo. Deja para ti un poquitico. Poner límites es tu aprendizaje. Capricornio. Ahora tendrás una visión mágica. La luna llena en tu signo te hará preguntarte. Si se hizo realidad esa promesa, ahora ese amor imposible lo tendrás así al alcance de tu mano. Ahora dispones de ese sexto sentido que te revela lo que tienes que hacer. Acuario, recuerda, la luna siempre hace posible la vida en la tierra. Acuario, esta semana vivirás un pico de creatividad en todos los ámbitos de tu vida. El romanticismo se apodera de tus expresiones más genuinas. Todo estará relacionado con aquello que hace cantar tu libre corazón. Esta semana tendrás una fuerte necesidad de autoreafirmarte, de recordar quién eres. Un ser especial, único, amoroso. Pisces. Pisces. Ahora necesitas expresarte a través de tus recursos materiales y de tus valores para definirte ante ti y ante los demás. Ahora deseas tener un mayor control sobre tu vida. En el nivel material, esto puede significar que adquirirás nuevas posesiones para incrementar dicho control. Los astros te están recordando que no solo de ensueños se puede vivir. Aries, tus emociones estarán más apacibles y tendrás una visión más sobria de la realidad. Serás capaz de soportar cualquier adversidad porque el cielo te brinda paciencia y fuerza. Pero si tienes algún problema, busca a alguien mayor cuya sabiduría tú no respetes. Si no lo respetas, Aries no funciona. Pero te recomiendo que esta persona te va a apoyar emocionalmente. Te guiará para que consigas por ti mismo las respuestas en caso de que la necesites. No te sientas siempre tan autosuficiente que tú puedes tú. No. Entrégate. Pero suerte. Suerte siempre, Mariano. Tauro. Durante este periodo, debes ampliar todos tus horizontes de forma, por ejemplo, a través del estudio. De todas las maneras que tú puedas. Viajes. Experiencias nuevas. Hacer cosas fuera de la rutina. Eso te traerá aventura. Es posible que tu mente esté un tanto hiperactiva. Bueno, dirige todas esas energías hacia algo creativo. Formula y articula todos tus pensamientos con claridad. Aprovecha la influencia de los astros. Aprovechala. Gémenis. Los contactos interpersonales pueden ponerte de buen humor en este periodo. Saca lo mejor de ese otro yo que habita en ti. Escribe en un papel todo aquello esencial con lo que realmente cuentas. Olvídate. No permitas que nada te lo impida. No permitas que nada te lo impida. Ni tú mismo. Bueno, les deseo. Bueno, les deseo a todos salud, amor, comprensión y recuerden, los astros no determinan, pero sí influyen. Ay, de qué manera. De qué manera los espero. Síganme. Síganme. Síganme por el punto de Lili en YouTube. Y yo con mucho, muchísimo placer, pues les sirvo. De alguna manera, sí, cuente conmigo. Gracias. Gracias siempre.